Hola a todos, buenas nakamas, bienvenidos Hola a todos, una vez más a mi canal, soy el Nakama de Nuevo Mundo y esta vez con un nuevo video para todos ustedes, pero esta vez con el tema que a todos nos dejó con incógnitas del capítulo 1007, o en ¿está vivo? Esto nos provocó un sinfín de dudas, pero ¿qué creen? En el manga ya se nos venía dando un montón de referencias a esto, pues y si, ya se nos había espoileado sobre lo que pasaría, y pues revisando los flashbacks de Oden, esto tiene mucho sentido. Si vemos las cosas que dice, cuadran a la perfección, así que si ustedes no quieren perderse ninguno de los videos que se suben al canal, les recomiendo y se suscriban para más contenido, y que activen también la campanita de notificaciones, para que así estén al tanto de todo lo que se vaya subiendo y YouTube les notifica enseguida cuando se suba un nuevo video. Pues bien, algo muy importante y que hay que mencionar, es que todo esto se mencionará de los flashbacks, sin más que decir, ahora vamos con ese video. Pues bien, si analizamos y pensamos un poco en los flashbacks de Oden que se nos mostraron, hay mucha información que podemos sacar, una de esas cosas importantes se encuentra en el capítulo 973. En este capítulo hay viñetas muy importantes, y una de ellas es la de Toki hablando con Oden, esta viñeta, Oden menciona que, obviamente, ha venido Toki buscándolo desde hace 800 años en el pasado, esperando encontrar un mundo de paz, Pues ese fatídico día que Kaido atacó a Wano, Oden le dice a Toki que salte 20 años en el futuro, y que el día que ella busca, debe ser ese. En ese instante, Oden es callado por Toki regañándolo. Luego vemos a Toki mencionando que ella vino del pasado, esto, mientras el castillo se quemaba, y los hombres de Kaido le disparaban, acabando así con la parte del flashback. Pero Orochi aparece y menciona lo que da muchísimo peso a esta idea, pues es de que ellos, obviamente, seguían vivos. Orochi pide los huesos de los miembros del clan Kozuki, pero estos no son encontrados. Pide las muestras de que ellos están muertos, mientras que, si retrocedemos un poco al capítulo 972, nacido para hervir, una de las viñetas, justo la del disparo Oden, ahí se ve una silueta muy similar a la de Toki. Esta aparece junto a Oden, y en la siguiente página, una viñeta importante, aparece ya que Oden dice que 20 años más adelante, existirá una terrible guerra que dividirá los mares y existirán otros protagonistas. Refiriéndose directamente a los supernovas, pues la gran guerra empezará y se abrirá el camino en el nuevo mundo. Entonces, Wano se unirá y vivirá un invierno largo. Espero que puedas usar tu poder, Toki. Y si muero, dales a los niños las espadas. Sé que es peligroso, pero no estés triste. Una sentencia de muerte no es para tanto. Y Toki le responde, ¿Quién dice que vas a morir? Esto da mucho más peso a la idea que les voy a presentar después. Pues Oden responde directamente, por eso ella es mi esposa. Y al final Toki le dice, observa a Oden, este es el futuro dentro de 20 años. Y esto creo que es el detonante de lo que les voy a decir. Pues obviamente sabemos del poder de Toki, y que es posible, y obviamente, puede ser una de las cosas importantes que haya existido un plan entre ella y Oden. Para no morir, ya que Orochi dice que no hay los cuerpos de, después de todo, después de la ejecución no existe ninguna prueba de que existan los cuerpos del clan Kozuki. Y esto a pesar de que Oden quedó en la olla de aceite hirviendo supuestamente. Y ahí es en donde todos nos ponemos a pensar, ¿Qué pasó? Pues que me dirían si la silueta que se ve en ese instante, antes de la ejecución de Oden. En la que posiblemente Toki salvó a Oden con su poder lanzándose directamente a la olla, y saltando en el tiempo. Los dos dejando así todos los problemas esperando que llegue el momento de actuar. Y en ese momento, llega, sí. Pero, ¿Por qué? Pues, ustedes pensarían que esto es un poco loco. Pero las palabras de Toki de que Oden ve al futuro hacen referencia a esto, y de que él va a saltar hacia adelante. Esto, porque no buscaron a nadie. Me dirán ustedes, ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie buscó a los del clan Kozuki a los Vainas Rojas? Pues, porque si alguien se enteraba de esto, los matarían. Y la espera que tuvieron no serviría de nada. ¿Qué va? Esperaban de que los de la peor generación llegaran y ayudaran a acabar con el mal. Esto sucedió en Wano, y eso era lo que tenía pensado como teoría inicial. Pero hoy, o más bien dicho, el día de ayer, Oden reveló algo muy importante e interesante. Destrozó cualquier teoría, ya que al dar una entrevista, en la que él es muy enfático en lo que dice, y él menciona que la resurrección humana no es natural. Si un mangaka termina reviviendo o muerto, no debería haberlo matado en un principio. Pues, obviamente, con estas palabras de Oda, todas las teorías de que este había resucitado se vienen prácticamente abajo y se han ido al caño. Esto nos da a entender de que, puede ser un engaño de los subordinados de Kaido, y las lágrimas que están derramando los Vainas Rojas nuevamente serán en vano, y volverán a ser engañados. Pero, ¿quién puede ser este personaje? Es la duda más grande, pues ustedes recuerdan la fruta Mane Mane, es la kuma no mi de la imitación, y esta, una vez estuvo en poder de uno del clan Korozumi. Pues sí, en la actualidad esta fruta le pertenece a Bonchan, y la última vez que vimos a este personaje fue en la prisión de Impel Down, con lo que parecía que nunca más lo volveríamos a ver. Pero ustedes me dirán, ¿cómo carajos va a ser posible de que él pueda convertirse si él tiene que tocar a la persona para transformarse? Cosa que es imposible ya que Oden estaría muerto, pero conociendo a Oda todo es posible, y esperemos que no sea cierto que lo reviva, o tal vez se nos demuestre que este jamás murió, y que al final Toki sí fue la que lo salvó. Hay cosas que son muy importantes e interesantes, y esas son unas de estas. Pensemos que hay cosas que se deben de explicar, y que Oda les va a explicar de la mejor manera, ya que otra idea es que sea un fantasma, el cual quiera hacer real su última voluntad, pero el otro punto también es que nunca fue asesinado. Y todo fue planeado por Oden y Toki, además de que este nunca muriera, y dejara toda su voluntad para cumplirles el mismo. Y bueno Nakamas, eso ha sido todo, ¿qué les ha parecido este video? Díganme aquí abajo en la caja de comentarios, qué es lo que ustedes piensan sobre este video, y la teoría que les presento. Además, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, para poder así estar atentos y tener muchos más videos de el Nakama del Nuevo Mundo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, dejen su grandioso like, y por favor, no se olviden de compartir este video, sin nada más que decir. Y como siempre, deseándoles que tengan un buen día, hoy yo me despido, soy el Nakama del Nuevo Mundo, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!